¡Kipiiiix! Konichiwa, estamos en Dead Cells En una Versión diferente Como pueden ver Desafías diario, ahí están los desafíos diarios La neta me gustaba más como estaba antes Pero como que da igual Guardado en Ranura 3, ¿qué? ¿Por qué todo lo tengo Guardado en la Ranura 3? No me acuerdo Me siento como en Megaman con eso Vamos a continuar Lo de abajo se ve más chido En vez de un muñequito corriendo Ouch Bueno, tengo un enorme problema en la cama Así es el control, había llegado de nuevo con la mano derecha del rey Le iba a ganar Pero por ciertas cosas que ¿Me vas a volver a enseñar los botones? Ah ¿Que querías que hiciera eso? Espacio de bajar Ok, ajá Y bueno, por el Por culpa del control Pues ya no Ya no fue posible Derrotarlo Sigue cayendo cosas de ahí Así que me derrotó Me quería curar Pero el botón simplemente no jalo Y me mató Activar Bueno, vamos a Vamos a empezar con el Difícil Porque ya tengo todos Todos a nivel 2 Todos Bueno, no Al primer más Ya todos están al más Reduce el número de fuentes de salud Normal Los objetos pueden mejorar su calidad más En la forja legendaria Este Ya los mejoré a todos a más Permite adquirir la siguiente célula madre de jefe Reduce el número Ah, y Agregan algunas cosas ¿Qué? Parece que ha cambiado algo ¿Y qué ha cambiado? A ver, esto sigue igual ¿Muerto otra vez? Ah, sí, mira Ah, ya está Esto ha cambiado Ok ¿Cómo Bajo Muertes? Ajá ¿Y cómo selecciono a este? Para que ustedes vean Ah, ese sí ¿Dónde está la mano derecha del rey? Esta cosa ¿Por qué me mataría? El enmascarador No puede matarme Que yo sepa Ahí está La mano derecha del rey Me ganó Te han Has matado Dos veces Te han matado Tres ¿No es cierto? ¿Mentira? Ya serían cuatro ¿Por qué dije? Lo mato en esta Igualamos El marcador Pero no me lo contó ¿Por qué? El conserje Se llama el conserje No, me gusta el incompleto Conjuntivius Conjuntivius No me gusta el nombre Tentáculo de Ajá El guardián del tiempo La mano del rey No me gustan esas traducciones Bueno, no sé si le habrán Cambiado oficialmente Los nombres Pero por ahora Está muy feo No me gusta La nueva interfaz No me late Esa cosa de fuego Mejor me agarro la espada Está aquí Tenía para pegarle ¿Por qué no le pegué? No, no me gusta No me gusta No me gusta la nueva interfaz Para nada Y la neta Prefiero el escudo Ya puedo entrar aquí Mata a los enemigos Cercanos primero Ok Listo Matado Un minuto Lo que acabo de ver es Tú no debes Tú no debes estar aquí Estás muy tempranero Para estar aquí Las cosas sí que han cambiado Ah, los atonté Uy Tranquilo, tranquilo Amigo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No, 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 no Mira, mira, mira Nada más Soltó dinero Yo quiero ese dinero Tengo 30 segundos Mejor le avanzo Ya perdí mucho tiempo En el principio Y es que El botón de brincar También ya se me atora Se queda Apretado por un segundo Y eso no es bonito En serio Parece que la interfaz Se hizo más sencilla No vi si había armas Disponibles Diferentes Diablos Ya perdí mucho tiempo Nada más Ya tengo que Movilizarme más No sé ahora Hacia dónde me tengo Que dirigir Mejor la Uy No lo había visto Y es que no sé A dónde dirigirme Nacamas La neta Hay algo Es que como agregaron Unos nuevos logros Esos logros Se ven muy distintos Las alcantarillas Tóxicas Es que no sé Si es a las alcantarillas O El mapa Se ve más o menos Ok Y quedarnos cuerpo Cuerpo a cuerpo ¿Qué? Ah Ok Ok Le voy a esta Ajá Ahora Antes era de Elijo esta Y ya le doy aquí Bueno ya le doy Este Ya selecciono Y me la cambio Pero ahora Tengo que moverle Obligatoriamente No Ahí está Manches Agárrala Les digo que mi botón Ya no está funcionando Mis controles Miren Brinqué En lugar de caer Tengo que darme prisa A ver Con permiso Este Oigan ¿Por dónde entro? No sé Tal vez Necesite entrar A las alcantarillas tóxicas No necesito este O no sé A donde sea ya Pero Tengo que No Se me acabó el tiempo Reiniciar En la Jerarquía social De esta isla Están los perros No sé Disculpen En la cámara Disculpen ¿Por qué no me pongo Cronómetro? Ay ¿En serio conmigo? Llevaba como un minuto ¿Verdad? Más la explicación Son como cinco minutos Ay Con el internet Que no apagas El audio de Google Bueno de Chrome Quítate mensaje Es que de mi celular No me dejaba entrar Ahí está Digamos que llevamos Como cinco minutos Digamos Activar Está activada ¿No? Ok Ah genial Me salieron cosas mejores Bueno Prefiero el escudo Al menos Los enemigos Se ven más Al menos Este yo lo veo Un poquito cambiado Súbete Más caro Ahora 1650 Antes estaba 1000 En serio Se me están Atrabando Atrabando Se me están Atorando los botones Y no es nada lindo ¿Qué había ahí? Nada No me interesa Hola Tú si me interesas Porque me vas a estar Estorbando Ay Pensé que tenía El que empujaba ¿Qué es esto? Dinero Sigamos 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 Muerto A ver ¿Qué me das? No No necesito Nada de ti Ahora Yo creo que me iré Por las alcantarillas Tóxicas Porque Uno de los logros Tiene la forma De un tentáculo O sea Ay El que El vigilante Yo le voy a decir El vigilante Es uno más chido Véndelo Véndelo Ok No sé a dónde ir Llevo un minuto Nomás donde encuentre ¿Cuántas Mejoras llevo? Dos Llevo una Necesito encontrar Otro Pero súbete Les digo que ya no reacciona Y eso me complica Mucho las cosas Diablos Por cierto A ver Tendrá algún Mátalos Lleva muerto Una temporada Ok Sigue diciendo lo mismo Si yo creo que me voy a dirigir A las alcantarillas tóxicas Y creo que voy a reiniciar Eso otra vez Ahí estaba el otro Pergamino del poder Justo en mis narices Quítate Mira No es mi intención Acá más Es que esta cosa Ya se traba ¿Había algo ahí? No, nada Vámonos No, ya no me da tiempo Aunque No, ya no me da tiempo Otra vez A reiniciar Disculpen acá más Es que miren Escuchen Se quedó atorado ahí Que se queda atorado Ah, ahora no te atoras Control maldito A ver Ya me decidí Voy a ir a las alcantarillas tóxicas Oh Eso se vio chido A ver Oh, sí Se vio más épico eso Me molesta Es la presencia De estos magos Prefiero que me pongan A los espadachines negros Tenemos una A ver Necesito más Necesito un poquito más Que si no De aquí no avanzamos Nunca he usado este ¿Algo interesante? No Los tonos Los tonos Son más oscuros Y como que Me dificultan Más Mi visibilidad No está mal No está mal Pero Le da Le da el toque Pero miren Es que así Así me cuesta Distinguir más Las cosas Me gustaba Que brillara Que el mapa Estuviera Brilloso No oscuro Como que siento Que me falta Explorar Necesito ir A las alcantarillas Más sirve Que a ver Si la criatura Esa Que nos pidió La runa Y le hacemos La señal Con el dedo A lo mejor Ya tiene Una utilidad Aparte De mentárnosla Y de jurar Venganza No A lo mejor Y los cambios Están en las notas Del parche Pero yo no leo Esas cosas Le quitan La diversión A veces A veces Si es útil A veces Como que dices Ah me arruina La experiencia Me gusta comprobar Por mi mismo Que cambios tiene A ver Las alcantarillas Tóxicas Pasaje A las alcantarillas No No pe En serio Ay Ni siquiera Da tiempo De leer Ajá Vuelve a verme Cuando hayas Encontrado Planos Planos Nuevos Así Si me gusta Así No me gusta Esta Vamos a llevarnos Esta ¿Qué pasó Aquí Esto es En serio Está roto Júramelo ¿Por qué ¿Por qué Está roto? La prisión Virtió Toda su Inmundicia En las galerías Inferiores Las que Tienen una historia Pero no las alcanzo a leer Lo que buscaba La que buscaba A tiempo Vámonos con esto Está muy callado ¿No? Si Si me Alcancé A defender Miren ¿Vieron Como no me Azote? Ahí me Quería azotar Es lo Mío Azotarme Contra el Suelo Si hay algo Que me Gusta Igual Que el Doble Salto Es azotarme Contra el Suelo Necesito Sangre Que bueno Que no me Gasté Mis Pociones Al principio Y ahora Resulta Que no Que está Roto Ah Por la Dificultad ¿Verdad? No me Puedo Curar ¿No me Puedo Curar? O sea Tengo Tengo Para Curarme Únicamente Mi Frasco No Manches O sea Cada golpe Es un Oh No Esto si Me Afecta Y Mucho No 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 Letreo No Me Deja Ver Eso Oh Diablos Oigan Esta es Mala Idea Saben Esto Estorba Mucho Y ahora Si puedo Abrir Esto Ah Ahora Si Puedo Gracias Genial Oigan Tranquilos Tranquilos Por eso Me metí Aquí Para que me den Una paliza Otro mensaje Ah Claro Cuando estoy Al pendiente No me llega Nada Pero Nada Empiezo A grabar Y me Empiezan A llegar Mensajes Ay No manches No lo vi Súbete A ver Que me la des Que runa Quieres Que runa Es la que Quieres La spider No te la voy a dar Puedo dar la del reto Diario Si quieres Eso no me importa A ver A ver A ver Aguas 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 No A ver Súbete Les digo Bueno Si Los sprites Han cambiado Estos ya se ven Como frascos Oh genial Aún saben Cuanto voy a dorar Esto Al menos Denme tiendas Para comprar Comida No es mucho Pedir Saben Y es que Esas letras No me laten Me gustaban Cuando estaban Más grandes Las letras No Este es de Cuatro células Ahí ya no Este Ya no sale Que yo sepa La La este Lo del tiempo ¿Verdad? Así que no hay Tanto problema Yo le voy No es que Con quien me voy A enfrentar No me va a ayudar Nada Es mejor Esta Ah A esta Es que ahora Le tengo que mover Tengo que seleccionar La arma Y antes No era así No me gusta No vas a explotar En mi cara No hoy Oye ¿Le salieron Truenitos? A ver Vi que le salió Algo No 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 necesito Necesito otro control No puedo jugar Con este control Tengo que tener Juego con esas cosas Con permiso señores Aunque sea Déjenme una tienda Para comprar comida Siento que esto es muy injusto No es para la dificultad Siento que es muy injusto Entiendo Que te metan enemigos Donde antes no había Pero Yo creo que para esto Es como el nivel 4 El nivel 3 ¿No? No Para ir con más cuidado Murallas No quiero ir a las murallas ¿Qué me falta por investigar? Oh miren Y al principio Quería ir al de a la izquierda Pero no me señalaba Ahí está No 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 Ah es que como estorban Les encanta estorbarme Está muerto ¡Dámelo! Oh sí Comidita Solo que también busque De esas Me faltó ahí No, ya está todo ¿Verdad? Y ahí está todo ¡Vámonos! O en vez de que me den oro El coleccionista te proporciona una ayuda Que en serio No, no dejan ni leer Está muy cañón Oh, aquí sí me lo dieron Gracias Debo tener mucho cuidado No sé cuándo me lo vuelven a dar Antiguo alcantarillado Moho Omnipresente Esporas Flotando en el Fétido aire Un ecosistema Perfectamente Acogedor Difícil Ah, estoy en difícil Pero ya estaba difícil Antes Es como el meme De De este Cuando alguien te dice Que disfrutes La mejor etapa De tu vida Y tú Esta es la mejor O sea, como que No es como si Estoy viviendo muy bonita Mi vida ¿Verdad? No No, no, no Ah, ítem Inútil Debo cambiar este No me gusta esta granada Muere Ahí está ¿Cómo no les afecta nada A estos cuates? Por acá Por acá Por acá Por acá Ah, no Se me sigue siendo caro Siempre se me harán caros Esas cosas Por diez No Puedo conseguir Esos diez Matando enemigos Y no me cuesta nada No manches Ay, se me olvidó Que explotan No, ni me gusta Matarlos Por lo mismo Ay, no, no, no Oh, esas piedras Se ven más chidas Ahora Que antes eran como tabiques Pero quiero esto Y lo voy a cambiar Sin pensarlo A este No más me aseguro De que No, en serio Esas se ven más chidas Me gusta el nuevo sprite Otra vez tú Ok, ok, ok Gira No, no, no Esos chiquititos Como los odio Ahí está Ah Me salvé No debo dejar que me peguen Es más No necesito esta arma Necesito otra Denme otra Denme otra Denme otra ¿Cuántas necesito? Cuatro Solo me ha entrado Una puerta de esas Bien, estas me Me laten más Por lo general Lo compro aquí Pero Estamos en difícil Así que no debo arriesgarme Bajar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Sigamos, sigamos Andando a mi poder Está muy grande Ya está muy grande Ahí abajo Ocupa mucho De mi espacio jajaja le di justo en el crítico diablos estos enanitos no 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 tenías que girar tenía es que no me funciona el botón y este no me late el arma no me late para nada es que vienen muchos de esos se me olvida que se te transportan es que como siempre los mato luego luego se me olvida ahora giraste dos veces seguidas cuando antes no lo haces ya me bajaron mucha sangre sin mi consentimiento hay muchas trampas de éstas y hasta ahorita no me ha pegado ninguna que es un milagro sigamos avanzando sigamos avanzando no me gusta detenerme a derrotar ese hongo pero no tengo de otra que luego molesta o luego se me olvida que está ahí no 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 ahí está lo vendemos ahí está hay derrotados detallada me está llegando un miedo no hay qué bonito con permiso con permiso señores no me van a hacer nada no me van a tocar quiten tan feo no la neta no quién sabe debería tomármelo más en serio con eso de que es más difícil debería leer y a ver qué me conviene estoy muy acostumbrado al nivel normal muerte 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 presioné para el escudo se los juro me ganó no está la puerta ya siento que iba aquí horas encontrar nada no se ven chidas estos cuatro ya 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 me da ya intimidad ajá este sí me gusta qué pinchos 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 más pinchos muchos pinchos casi choco con esos un portal un portal porque no quiero pasar por los pinchos otra vez no casi pero no a ver a ver a ver que me tranquiliza hace un momento no es que se explota eso va a explotar ahí está que ya ya me está ya me da miedo que me bajen sangre con eso de que no me dejaron no me dejaron recargar no me digan que ahí está la entrada creo que es la entrada si pero aún necesito explorar hay mucho que no he visto aquí por ejemplo miren ahí me salté ya vieron que me salté ahí un pergamino de poder ah genial fue ahí oh genial listo y ahora miren aquí de este lado toma ay tengo ayudantes las víctimas congelan a otros enemigos durante 18 segundos los disparos atraviesan el primer objetivo mirate más este al menos contra el enemigo con el que voy a ir me conviene más ahhh 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 soy yo ahí había una entrada a por ahí entré ok le voy acá con permiso señores ahhh miren nada más voy a dejar este aquí ahhh ahhh su mecha aguántala si me abajó mucho necesitaba uno de estos menos 10% de daño recibido oh si tengo que ponerme muy vivo con el jefe me han bajado mucha sangre servirá congelarlo me servirá a ver si me sale mi bicho el verde habilidades aleatorias le voy a la granada listo listo amigo ajá vamos por el otro lado uy 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 no 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 ah que mala suerte y ni había otro lado me bajaron sangre en vano es que estoy ya en el normal ya ya era tan bueno aquí estoy muy confiado ahorita necesito que me vuelen a a disciplinar con buenos trancasos pero que aquí no es el nivel normal aquí es el nivel difícil y te pones las pilas y nada que ah si soy muy muy ¿no? sube sube y ya se me esta empezando a atorar el botón otra vez ¿donde estas? el teletransporte nada mas por coraje te mato y creo que ya es toto ¿que habia ahi? ¿que es eso? a un cofre y ahi es todo ¿que paso? no encontre ninguna puerta de nivel 1 Crypta insufrible ok las células son un recurso raro y preciado casi vale la pena morir por ellas es lo que querias decir morir y le voy a la eficiencia lo sabia es una si una no una si una no una si una no pero antes se me esta acabando el tiempo una camas eh y ese logro ya lo tenia desbloqueado porque me lo volvieran a dar ok ok dejenme reiniciar la la grabacion es que la plana cuando yo te voy a hacer de la espalda y las manos y las manos